Tu perro te ama tanto o más de lo que lo amas tú, pero seguramente lo has visto hacer cosas raras o tener a veces comportamientos extraños. Hoy veremos algunas de estas extrañas conductas y te contaremos qué significan. Cuando le rascas la barriga comienzan a mover la pata trasera como rascando en el aire. Al rascarlo en esa zona tocamos los nervios que activan el reflejo de rascado que se activan involuntariamente para tratar de calmar ese estímulo. ¿Y sabes por qué patean luego de hacer caca? No está tapando sus heces. Lo que hace es rascar el suelo para liberar las feromonas de sus patas y dejar allí su huella olfativa, marcando así su territorio. De la misma forma cuando huele las heces de otro perro, intenta identificar sus feromonas, lo que le brindan mucha información como sexo, edad, si están en peligro y condición fértil, entre otros detalles. ¿Y has visto que los perros pueden arrastrar el trasero a veces? Si bien se ven divertidos al hacerlo, eso probablemente signifique que tienen alguna parasitosis, como gusanitos, inflamación anal, o bien problemas con unas glándulas llamadas sacos anales, que a veces se llenan de líquido y deben ser drenadas. Incluso a veces es posible verlos lamerse el área para intentar aliviarse. ¿Sabes por qué a veces los perros se montan en las piernas de tus visitas con otros perros o incluso con tus juguetes? No siempre se trata de un comportamiento sexual, sino de dominio de territorio. Ellos quieren transmitir que ellos son los que mandan allí. Otras veces puede significar aburrimiento, excitación, ansiedad o ganas de jugar. Por eso lo hacen tanto machos como hembras. ¿Por qué los perros antes de hacer caca dan muchas vueltas y siempre terminan orientándose a la dirección norte-sur? Aún no se sabe con certeza, pero tienen una habilidad especial para identificar los campos magnéticos de la tierra y orientarse en ese sentido. ¿Has notado que los perros tienen pequeñas contracciones y espasmos musculares cuando duermen? Bueno, al igual que los humanos, los perros tienen sueños RM y esos movimientos son respuestas del sistema nervioso a esas reacciones. ¿Sientes que te entienden con la mirada? Bueno, estás en lo correcto. Aunque no puedan racionalizar tus motivos, tienen la capacidad de empatizar contigo y percibir cuando estás triste, enojado o alegre. ¿Por qué tu perro siempre elige dormir sobre tu ropa sucia? Sencillamente porque tiene tu olor. Eres el jefe de su pequeña manada y simplemente te ama. ¿Y si se sienta sobre tus pies? Pues bien, nuevamente está marcando territorio. Significa, este dueño es mío. ¿Te has encontrado en una situación donde te miran fijamente a los ojos? A veces quieren estudiar nuestro comportamiento para adelantarse a nuestras acciones o manifestar su interés porque nosotros hagamos alguna acción específica, como sacarlos a pasear o darles algún alimento de la mesa. Aunque también puede ser que nos miren mucho porque nos aman. Y has notado como a veces entrecierran los ojos al mirarte. Pues eso tiene un significado y es brindar sensación de paz y agrado. Otra costumbre extraña de los perros es la de rodar sobre la hierba aparentemente sin sentido. Si bien puede hacerlo para rascarse, lo más probable es que quiera cambiar el olor corporal. Incluso si alguno de nuestros olores humanos artificiales, como perfumes o limpiadores, no le gustan, es posible que busque la sustancia más apestosa que pueda encontrar y se frote contra ella. ¿Y qué significa si caminan encorvados? En general demuestra miedo, sumisión o querer hacerse muy pequeños para que nadie note su presencia o demostrar su declaración de inferioridad en el rango. A veces esto pueden ser signos de haber recibido maltratos o abusos. Muchas veces los perros lamen a sus dueños. ¿Pero por qué lo hacen? Se cree que el instinto de lamer se viene transmitiendo desde los lobos cuando la madre traía comida masticada para sus cachorros en su propia boca. Y los pequeños lamían su boca para alimentarse y eso se ha asociado posteriormente a una actitud de afecto. ¿Por qué orinan pequeñas cantidades y muchas veces? Es que marcar su territorio brinda información a otros perros y es una declaración de propiedad para ellos. ¿Y por qué duermen con el cuerpo curvado y en forma de rosquilla? Los perros se acurrucan hasta que la cabeza quede debajo de su cola. Esto aparentemente es un resabio de cuando vivían a la interperie, como una forma de conservar el calor corporal y proteger los órganos vitales de los posibles depredadores. Y finalmente esa posición se les ha hecho costumbre y aunque quizás ya no lo necesitan, les da una sensación de seguridad. ¿Por qué entierran la comida y cavan los perros? En primer lugar para reservar comida a refugio de otros depredadores. Si tienen calor en el fondo del pozo, seguramente esté más fresco. Y también conservan el instinto de las madres que antes de parir, cavan un hoyo para proteger allí a sus recién nacidos. ¿Por qué a veces nos ofrecen un juguete o un hueso? Compartir sus tesoros contigo es una clara demostración de su afecto por ti. Y si nos quiere tanto, ¿por qué destruye cosas en la casa como patas de muebles u otros objetos? Lo más probable es que lo haga cuando se queda solo y es para calmar su ansiedad por separación. Quizás necesite más distracción, juegos o consumir energía en otras actividades. ¿Y por qué a veces los perros aúllan? Es una forma antigua de comunicarse. Si a veces escuchan una sirena de ambulancia o bomberos, es probable que aúllen contestando ese llamado para confirmar que ellos están allí. ¿Y por qué bostezan cuando no parece que vayan a dormir o estén cansados? Es que el bostezo es una forma de comunicación para perros. A veces lo hacen para calmar su ansiedad. O si están frente a otros perros, quizás desconocidos, lo hacen para manifestar que se encuentran en son de paz y evitar así conflictos. También pueden bostezar por una sensación de estrés repentino, como cuando los regañas o cuando de repente se entusiasman mucho, como cuando ven que sacas la correa para llevarlos a pasear. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó, apóyanos con un like. Acá te dejo los videos de nuestro canal que pueden ser de tu interés. Bueno, eso es todo por ahora. Hasta la próxima.